¿Qué voy? Voy a crear una sala que diga... Bueno, no dicen tantos, pero... Vamos aquí, pam, la que te gusta, pam, pam, municiones limitadas, no. Clima de noche, porque va a ser un día triste, daño de caída... Vamos a ponerle que, vamos a ponerle que sí, porque a lo mejor le toca una rata, una rata, una rata, una rata, una rata... Si eres curioso... Entonces eres Jorge. Aquí, y confirmamos. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a meter una rata, como siempre. Aquí ya vemos que empezamos, y bueno, vamos a hacerle así. Dale, tan tan tan, expulsar, me caes mal. Tan tan tan, expulsar, me caes mal. Tan tan tan, expulsar, me caes mal. Tan tan tan, expulsar, te odio. Mira, Goku, creo que... Faggy. Tan tan tan, expulsar, me caes mal. El nene, na, por el nene, no golpeo a niños. Ponerle... P, V, P. P, V, P. O, nos... Esa... O, nos besamos. No seas... No te voy a agregar, amigo. Me importas una mierda. Vengo aquí a humillarte. ¿Cómo fue? Ay, le pegué uno nada más. ¡Pendejo! ¿Te imaginas que me haga mote? Ahí sí ya me diría... ¡Ah, la verga! A ver, el truco cuál era. Normal, ¿no? Que se sabía por el papa, la mamá y todo. Mira, esto es nuevo. ¿Cuál era el truco? Bueno, el truco era jugar con una MP40, pero yo soy... Yo soy tonta, entonces ya no... Ya no sé qué puta tiendo trae esto. Es que ta ta ta, que ti 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 ti, totototota, ta ta ta. Tira mi botiquín, lo sé. Vamos uno a uno. De la cual, él como que se dejó perder uno. No conozco nunca a nadie. Pero ¿cómo pega? Pero ¿cómo pega la cabeza sin... Sin... Preciso. No hay preciso. No hay defecto. No hay nada. Y me pegó todo rojo. Digo, me portas una mierda. Vengo aquí a humillarte. Ay, no. ¿Por qué compré granada? No. No seas... RATICAL. No. Bueno, soy tonto. ¿Por aquí qué? ¿Cuándo te encuentras? No, tres sniper, ¿verdad? Tres sniper. ¿Qué haces, bro, con sniper? ¿Qué haces con sniper, puta rata? ¿Qué haces con sniper? ¿Qué haces con sniper? Es que, ¿qué haces con sniper, hijo de puta? Por eso, ya me acordé por qué no hacía esto. ¿Qué es lo peor? ¿Por qué tengo una granada? Ay, no me jodas. Es que es lo que te digo, bro. Eso no es... La gente es ratísima. Es lo primero que le dije. No seas rata. Rata de mierda. ¿Y qué hace? Trae una puta granada. Genial. ¿Cómo me caga? Y encima me da. Encima me da. Es que qué puta rata, bro. Y qué puta necesidad tengo de hacer esto. Por eso no lo hacía. Es que... Por eso mismo no lo hacía. Porque no falta la rata. Siempre iba a haber una rata. Era mejor hacerlo con amigos. Hacerlo con amigos. Pasas un buen rato, te diviertes. Y sacas un video de mierda. Caen rata, nada más lo voy a ver yo. ¿Cómo? ¿Cómo me da un puto disparo de 300? Es que es una mierda. A ver, ya sé por qué. Porque no compré chaleco. Ya sé por qué. O sí compré chaleco. Ya ni sé. Es que yo ya estoy loco, bro. Yo ya... En esta vida... Me compro dos paredes porque soy imbécil. Me compro dos paredes porque soy imbécil. Es que qué puta rata, en serio. Es... Es el juego donde más ratas conozco. Encima me da. Pero amigo, como si no te conocías. Me cago en la verga. Me cago en la verga. Es que qué puta rata. Me cago en la verga. Es que es una rata o no lo es. ¿Qué hace rata de mierda? Puta rata. Eres una puta rata. Eres una puta rata. ¿Qué hace rata? ¿Qué hace rata de mierda? ¿Qué hace puta rata? Adiós. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Es que... ¿Cómo no es de rata, bro? Mira, toma, ¿qué es rata? Ratería, ratería, da, 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 da. ¿Cómo te gusta? Ah, yo voy a ir por el chico, bro. Vale. Ya, no, no, no. No, 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 no. ¿Por qué es tan interesante como este? Luego, ¿cómo por qué? ¿Por qué no hacerlo? No me jodas que me mata putas granadas. Hijo de la puta. Rata de mierda. Pues ahí te quedas. Ahí te quedas. ¿No regalas la kill? Bueno, pues no la ves. No la ves. No la ves. Pero ahí te quedas. Pam, pam, pam. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Claro que sea. Son tres. Me rompí a una. Y nosotras. Es que encima se nos... Se nos traba el puto celular. El puto pin de mierda siempre. El puto pin de mierda. Siempre se nos tiene que trabar por el puto pin.